Buenas, hoy en miércoles de cine la película es Era así una vez en Hollywood, o sea, de eso toca hablar Cuando uno se mete con Quentin Tarantino Se mete en un universo donde cualquier cosa puede pasar O sea, uno toma el riesgo de ver una película del hombre Y le puede salir uno con cualquier cosa Él se da esas licencias de corregir la realidad Como le hubiera gustado que fuera Entonces, esta película tiene una cantidad de cosas maravillosas Primero, un homenaje al cine, un homenaje a Hollywood Un homenaje al género de vaqueros El western que termina salvando a Hollywood Un homenaje a lo que era el sueño dorado de Hollywood en los 60's Cuando estaba en uno de sus grandes esplendores Cada una de las secuencias, de los fotogramas, de los afiches De las canciones que aparecen ahí es un culto en sí mismo Cada cosa de esas, la estética de los afiches Toda la alusión al western italiano Es toda la alusión a Sergio Leone cuando empezó a hacer cine en Italia Y ese cine es el que sacaría a Clint Eastwood con lo bueno, lo malo y lo feo Por unos dólares más Todo eso que llamarían el spaghetti western Que llegaría a ser en realidad un género mayor del universo del western Entonces, en cada parte va siendo un homenaje a un género, a un momento A las series de televisión, la bonanza, la ley, el orden Todo ese mundo, ese universo que se construyó alrededor del cine y la televisión en los años 60 Y eso lo hace con un cuidado, con una perfección Con un nivel de detalle que es absolutamente maravilloso Desde el punto de vista del cine, hablando del cine Del cine, llamando al cine para homenajearlo Que eso también es un género que es muy bonito Porque es como la rosa púrpura del Cairo Cuando le hace el homenaje al cine, Woody Allen Hay películas que le hacen homenaje a las películas Como Cinema Paraíso En esa línea, digamos, pero a lo Tarantino Es este homenaje que además reivindica a Brad Pitt Y reivindica a Leonardo DiCaprio como los más papacitos de todos los papacitos O sea, los pone en un lugar en donde brillan en todo su merecimiento cinematográfico Por eso es otra de las cosas que dice Tarantino Tarantino dice que él toma a sus héroes y los engrandece y los remosa Como hizo con David Carradine en Kill Bill Que lo había sacado del olvido después de haber sido un tipo tan importante en Kung Fu Y lo remosa y lo vuelve un héroe y lo vuelve a traer O como hizo con John Travolta que ha quedado olvidado en el tiempo Y lo recupera magistralmente en su papel en Pulp Fiction Pues aquí este par de personajes que nunca han caído en el olvido ni mucho menos Que nunca han dejado de ser Pero que los remosa y los pone en un punto muy alto De la genialidad que ellos dos han tenido como actores Entonces desde el punto de vista del metarrelato Del cine sobre el cine mismo Es una gozadera Pero hay una solución histórica Que es muy bonita Y es interesante Resulta que en 1969 Hubo un asesinato múltiple Un crimen Perpetrado por un personaje Que indujo a un grupo de muchachos jóvenes A un nivel de maldad y de sangre y de terror Que aún no podemos explicar racionalmente El personaje se llamaba Charles Manson Creó una comuna Y esa comuna estuvo en una situación de cerebro De lavado de cerebro Y cometieron un crimen tan horrible, tan horrible, tan horrible En Malibú Tan horrible Y asesinaron a Sharon Tate Una mujer embarazada Que era la mujer de Roman Polanski Con las personas que estaban esa noche en la casa de ella en Malibú Y otro matrimonio, los Le Bianca Pero el asesinato fue tan horrible Porque fue un asesinato lleno de sevicia Bueno, pintaron las paredes de sangre Fue una cosa terrible Y lo terrible era la figura El crimen Y la figura de Charles Manson De Charles Manson Que además decía que se había inspirado en el álbum blanco de los Beatles Con la canción Helter Skelter Lo cual hacía mucho más horrible todo Porque los Beatles además Entraron también en un trauma terrible con eso Siendo la contracultura Un movimiento de tolerancia De vida De encuentro De otras formas De coexistencia con la diferencia humana De lo que se llamaba la era de acuarios O se llama la era de acuarios Es la entrada de una nueva manera De entender la espiritualidad y la sociedad O sea, era todo lo contrario a lo que pasó En uno de los personajes Que fue parte de esa época Pero no de la contracultura Pero fue parte de esa época Como muchas comunas Pero más de 300 en los Estados Unidos Y también en Europa Y en Alemania Este personaje en particular Era un malvado En ese o en cualquier otro contexto Era la representación del mal Entonces También lo utilizaron mucho Para desprestigiar al hipismo Que lo que era un movimiento de tolerancia Y de búsqueda De nuevas realidades Y de nuevas maneras de vivir Entonces también le echaron mucho El agua sucia al hipismo por un lado A las comunas Que lo que estaban buscando Era otras maneras de vivir una sociedad La contracultura Eran las comunas mismas O sea, fue una cosa Que perjudicó mucho El movimiento de la época Pero que desde el punto de vista humano Es tan aterrador Haber utilizado a estas jóvenes Haberles lavado el cerebro Haberlas convertido en asesinas Con cevicia Y a estos muchachos Y la manera como ellas Fueron al juicio Y testificaban completamente convencidas De su participación en la maldad Que este hombre había sembrado En sus cabezas Esto todavía no tiene explicación Desde el punto de vista humano Y se le han hecho Muchísimas películas Y reconstrucciones Con el morbo Que le produce A los medios Y a la gente El recrear la maldad humana Que es otra parte Bastante frita de la humanidad Que les llame tanto la atención Y se enfoquen tanto En la maldad humana El asunto es que esto Es uno de los temas más Malucos, desagradables Y terribles Que uno puede tomar Que es todo el asunto De Manson Entonces Tarantino En uno de esos actos De justicia poética Y de justicia histórica Cuando se da esas licencias De corregir la realidad Y ponerla como le hubiera gustado Que fuera Como hubiera podido ser Y no sería una tragedia Y no rompería Todo ese encanto De ese Hollywood De la época Porque esto realmente Fue también una pérdida De la inocencia Y una pérdida De un mundo Que en ese momento Se antojaba Un mundo capaz De generar maravillosos sueños Y esto fue una pesadilla Terrible Lo de los Manson Entonces Tarantino se otorga Con toda libertad La licencia De corregir la historia Como hubiera sido Chévere Que pasara Como no hubiera sido Ni la tragedia Ni el horror Ni el horror Que tanto ha atormentado Desde entonces La existencia De un crimen De esta naturaleza Entonces Eso le queda divino Le queda divino Le queda Digamos En el sentido Más tarantinesco De la palabra Por supuesto Con todos los niveles De digamos Como de esta violencia Cinematográfica Súbita Que Tarantino Maneja en sus películas Que es bien Digamos Bien fuerte Y en este caso Es casi casi caricaturesca Casi casi de cómics La manera como él maneja Ese final Y se da un final En donde el cine Corrige la realidad En donde el western Salva a Hollywood En donde la vida También como decía Woody Allen En el final de la película De Annie Hall La ventaja entre el arte Y la vida Es que el arte Uno puede escoger los finales Y en el arte Uno puede corregir Los horrores De la realidad En la vida Es mucho más difícil Entonces esa licencia Que también se da Woody Allen y Annie Hall De terminar la obra De teatro Como hubiera querido Terminar la vida Y no como la vida Le tocó Se la da Tarantino Con todas las características De sus propuestas Cinematográficas Y con una violencia Que es casi casi Caricaturesca realmente Pero que nos alivia Pero que nos alivia Del contenido De la tragedia Y del horror Y de la maldad Que realmente Ocurrió En la realidad En el caso De Sharon Tévit Y los leviancas Entonces uno sale Con un grandioso homenaje A Hollywood Con una cantidad De referentes Que construyen Una época De una manera Totalmente meticulosa Con una corrección De la realidad Que nos da la opción De que el cine Es tan mágico Que puede mejorar Las cosas No solamente El cine es historia Como habitualmente Lo estamos manejando En nuestra Columna de miércoles De cine de historia Que es el cine En una gran medida Cuando hemos tomado Películas históricas Para contextualizar El fondo Y porque esa película Nos remite A un periodo De un tiempo A un momento Sino que este es el cine Que no solamente es histórico Sino que se puede dar La licencia De corregir la historia Y esa licencia De corregir la historia Que la vimos Desde Bastardo sin Gloria Que también la vimos En Django sin Cadenas En donde libera A los esclavos De una manera De Tarantino O sea Él tiene su propio estilo De resolver las situaciones Pues aquí Nos sale con un final Absolutamente increíble Que corrige la realidad Y que nos pone En una perspectiva diferente Y que nos rompe Todo el sueño Que nos ha planteado Que era la máquina De sueños De Hollywood De los años 60 Y de alguna manera Hace una catarsis Y un exorcismo Sobre ese capítulo Tan oscuro Y tan espantoso De los crímenes En la humanidad Porque eso fue una cosa Completamente dantesca Y de alguna manera Es capaz de resignificar Un hecho tan terrible Como el que fue Lo de los Manson A partir de su propia Que nos da otro camino Que nos da otro camino Que es el de la máquina Del sueño Que significa el cine Entonces esto es una gran película Desde el punto de vista Del amor al cine Desde el punto de vista De la experiencia cinematográfica Y produce de todas maneras De Quintin Tarantino Y vale la pena verla Por toda la experiencia cinematográfica Y por el alivio De que el cine Pueda de alguna manera Corregir la realidad La más aterradora de todas Aunque sea Esa la más perversa Y mantenernos En esa imagen De los superhéroes Que de una u otra manera Daban referentes posibles A sociedades Que estaban en búsqueda De tantas Diferentes historias Y arquetipos La película para hoy Era hace una vez en Hollywood De Quintin Tarantino Gracias